... Horacio Llorens es un albaceteño de altos vuelos. De niño siempre tuvo fijación por los superhéroes que podían volar... ...y desde que a los 14 años el veneno del parapente comenzó a fluir por sus venas... ...Horacio se convirtió en un superhéroe sin capa que ha surcado los cielos de más de medio mundo... ...y que a día de hoy y de la mano de Red Bull... ...expande su ala en los más recónditos lugares del planeta volando en excitantes proyectos. Paquistán Tanzania Guatemala Zambia Boswana Namibia Etiopía Sudán Sudáfrica Polinesia Incluso La Aurora Boreal La historia de Horacio con el parapente comenzó con un vuelo de 60 metros en Chinchilla... ...y hasta ahí nos hemos desplazado con él para surcar los cielos de la vecina localidad... ...y conocer de primera mano las raíces de este albaceteño que ostenta cinco campeonatos del mundo... ...en distintas modalidades de parapente, pero... ...¿cómo comienza Horacio Llorens a practicar este deporte? Pues yo empecé a volar en parapente aquí, en Chinchilla, hace exactamente 20 años... ...el culpable de que a día de hoy albacete tenga un pentacampeón del mundo de parapente en la figura de Horacio... ...estaba muy cerca y un día... ...saltó la chispa. Enseñó mi tío Félix Rodríguez que está por aquí... ...que también enseño a mis primos Raúl, Félix y Alejandro... ...y bueno y a toda la familia ¿no? Veinte años después y con cinco campeonatos del mundo en sus vitrinas... ...Horacio Llorens sigue manteniendo aquellas cualidades innatas... ...que su tío Félix ya vaticinó siendo un niño... ...en un modesto salto en el corazón de Albacete, hace dos décadas. Es un feeling que tiene un momento determinado sale y que hay una... ...los principios fundamentales yo los puedo enseñar, los puedo dar a conocer... ...tanto a mis hijos como a ellos... ...pero ellos luego después superan con mucho las historias de los que... ...cualquiera de nosotros les puede enseñar. A día de hoy Horacio Llorens es un privilegiado que cada día goza de su trabajo... ...en un despacho muy particular y que puede estar en cualquier recóndito lugar del mundo. Yo vivo del parapente, estoy esponsorizado por Red Bull, Gradien, de equipación, GoPro... ...y hago competiciones, gano premios en competición si me va bien... ...y hago shows también, espectáculos aéreos y proyectos. Proyectos que van, como les decíamos, desde surcar la aurora boreal hasta por ejemplo... ...volar entre las cataratas Victoria, pero ¿con cuál de ellos se queda Horacio? A mí el que más me gusta sin duda fue cruzar África de norte a sur... ...porque fueron cuatro meses, volamos en lugares super diversos, muy distintos... ...conocimos la tribu de los Masais, volamos el volcán activo de Olónio Lengay... ...y bueno, cruzar un continente como África volando en tu parapente pues creo que es único. Ha habido de emociones todavía más fuertes, surcar el cielo se quedó corto para Horacio Llorens... ...y cuando despliega su ala añade picante a sus vuelos con una fuerte dosis de adrenalina. Que mi fuerte es la competición de acrobacia, que es donde yo he sido campeón del mundo cinco veces... ...pero no solo hago competición de acrobacia, hago todos estos proyectos que me sirven también... ...para los sponsors y para mí, para hacer cosas más variadas. Para ello, solo hay una receta, cualidades innatas y trabajo, trabajo y más trabajo. Innovar es importante, entonces llegar con un truco nuevo a una competición... ...te da fuerza a la hora de batir a tus rivales, entonces siempre tienes que estar pensando... ...en qué puedes hacer diferente, que no puedan hacer los demás, entrenarlo, conseguirlo... ...llegar a la competición con cosas nunca vistas y bueno, eso digamos que es el foco... ...principal de mi atención durante todo el año. Y después de haberlo volado casi todo y haber hecho trucos prácticamente imposibles... ...sobre los lugares más extraños del mundo, ¿con qué sueña Horacio Llorens? Tengo el sueño de volar en la Antártida, volar en la Antártida en un iceberg... ...que esté flotando en el mar con paramotor. Es muy caro y muy costoso y muy difícil llegar a la Antártida, es una expedición complicada... ...pero ya estoy planeándolo y quizá pronto pueda darme el lujo de ser el primero en volar ahí. Y es que... Como el mundo es grande y bonito hay mucho que hacer, así que siempre habrá proyectos. Siempre habrá proyectos para un hombre para el que el parapente es... Libertad, conexión con la naturaleza y compartir con los amigos. Y que además... Me considero medio pájaro, no tengo plumas pero igual un día de estos me empiezan a salir. A Horacio Llorens se le pasa el tiempo volando. Volar, 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 no vuelo... Vivir es imposible sin volar, para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!